bienvenidos todos modas y tendencias para el verano 2023 vamos a ver qué zapatillas van a estar de moda qué micro tendencias vamos a tener dentro del mundo de las zapatillas vamos a ver por supuesto pantalones cortos cuáles son los que se van a llevar este verano accesorios de todo un poco y espera 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 que estamos de celebration estamos de celebración de los 200.000 seguidores y se viene algo muy especial y uno de vosotros se va a llevar algo bastante potente en mi opinión si no te gusta pues no pasa nada para celebrar los 200.000 seguidores ya cuando lleguemos a 250 haremos otra cosa pero de momento para celebrar los 200.000 se dice pronto estoy flipando para celebrarlo uno de vosotros se va a llevar estas campus de bad bunny completamente gratis y para optar a llevarte este par de zapatillas en tu talla sólo tienes que seguir estos simples pasos que te voy a dar ahora mismo primero de todo tienes que estar suscrito a mi canal por supuesto segundo le tienes que dar like a este vídeo tercero y muy importante tienes que ver el vídeo tranquilamente porque no hay ninguna prisa para participar y al final del vídeo porque no hay prisa me tienes que dejar un comentario diciéndome cuál de estas modas o tendencias que hemos visto a lo largo del vídeo es tu favorita y muy importante también me tienes que decir cuál de estas modas o tendencias es la que menos te gusta y la que no usarías nunca os dejo una semana dentro de una semana dar el ganador en mi cuenta de instagram en historias así que ya sabes si no me sigues al final del vídeo o ve a seguirme que te dejo el enlace en la descripción ahora sí que si vamos con el vídeo de me voy a mover un poquito hacia mi derecha para dejaros por aquí las imágenes y vamos a empezar por pantalones y los pantalones que más de moda van a estar este año este verano 2023 son los jorts lo que comúnmente conocemos en españa como piratas son pantalones vaqueros jeans que te quedan por debajo de la rodilla a mí personalmente me encanta esta tendencia yo ya los estoy utilizando y lo bueno es que los podéis comprar ya en tiendas como verska zara y todo este tipo de tiendas más económicas si quieres algo un poco más especial pues las marcas así más caras también los están sacando este es el tipo de pantalón que más vamos a ver en redes en 2023 este verano siguiente vamos a cambiar un poco y vamos con unas zapatillas y las zapatillas del momento una de las zapatillas del momento ahora mismo son las vans no es cool yo me las he comprado he caído un poco en el hype pero pienso que es un par normal sencillo que va con todo y tampoco es que sea caro lo he comprado en la tienda en el jd pero estaros atentos si no las encontráis porque se agotan muy rápido en la página de vans en la misma tienda de vans en la web continuamente van poniendo tallas así que simplemente es cuestión de estar chequeando a diario cuestan 90 euros sé que en españa estamos pagando más porque en eeuu su precio de tienda son 75 dólares que son unos 70 euros lo único que os pido por favor es que no pagáis reventa no os desesperéis al final las conseguís en tienda 100% siguiente las cadenas en los pantalones aquí mismamente tengo una y le da mucho flow a tus outfits realmente no es nada nuevo está todo inventado pero sí que es verdad que está muy de moda este año 2023 este verano en los pantalones cortos así vaqueros o en los cargos en lo que tú quieras en verdad seguimos con otra tendencia de zapatillas y lo que está pegando fuerte realmente este verano 2023 son las zapatillas asics están muy de moda las zapatillas asics rollo runners yo tengo estas que son las gel cayano 26 esto es pura comodidad son ligeras y quedan sorprendentemente bien también con jeans yo no me lo esperaba pero me he hecho unos outfits con esta zapatilla deportiva que seguimos con otro accesorio que va a estar muy fuerte este verano 2023 y son las gorras new era en particular las new era 59 50 cosas buenas es que hay colores súper veraniegos es una gorra que sienta bien a todo el mundo la mayoría hoy en día le damos forma la visera las curvamos con vapor si queréis algún día o un tutorial les puedes añadir pins les puedes añadir pinzas les puedes poner de todo tipo de cosas para customizarlas aunque hubo rumores de que volvían los pantalones pitillo los pantalones pegados no 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 seguimos en verano 2023 con pantalones baggy baggy jeans pantalones anchos y más anchos que nunca a mí me gusta aunque normalmente suelo usar más pantalones rectos ni pegados ni súper anchos pero muy anchos a veces también me los pongo y me gustan siguiente siguiendo el éxito que tuvieron el año pasado los parachute pants los pantalones de paracaidistas este verano vienen los parachute shorts los pantalones cortos de paracaidista están en muchas tiendas a mí me gustan pero no sé si voy a caer en comprarlos seguimos con otro tipo de calzado que no son zapatillas ya lo hemos visto mucho durante estos dos últimos años sigue aquí y lo bueno es que se ve muy bien con pantalones cortos los loafers los como se decía en español como se decía mocasines creo o castellanos este tipo de zapatos sin cordón se va a seguir llevando mucho este verano y con pantalón corto quedan fenomenal yo tengo un par que para nada es algo nuevo estos zapatos son yo que sé de la época de nuestros abuelos realmente y es que en el mundo de la moda al final todo vuelve siguiente una cosa por la que no mucha gente apostaba y se escuchaban muchos comentarios de esto solo lo lleva la gente porque está de moda y el año que viene no se van a llevar son las zapatillas salomón ya llevan fuertemente tres años entre nosotros y este verano las vamos a continuar viendo y es que aunque son una zapatilla más como para climas un poco más extremos fríos de montaña esta zapatilla sorprendentemente queda genial con pantalones cortos y mis favoritas de toda la salomón son la salomón xt 6 y es que me gustan en todos los colores es un modelo precioso seguimos con una cosa que me encanta aunque no estoy usándolo muchos así que uso estoy hablando de los colgantes sí que uso uno pero se va a llevar este verano el usar varios colgantes finitos uno más largo uno más corto usar varios a la vez es una tendencia que me gusta mucho pero lo que pasa es que sólo tengo uno de oro así que tendré que comprarme alguno de plata más finito o algo para alguna outfit hablando de jordans vale las jordan 4 se han quemado no las vamos a dejar de usar los apasionados por las zapatillas pero buscando alternativas la gente va a empezar a usar mucho este año jordan 3 y es que hemos tenido el lanzamiento reciente de las jordan 3 white cement el año pasado las fire red y son zapatillas que la gente va a usar en vez de las jordan 4 este verano porque se ven bien con shorts al igual que las jordan 4 pero no están tan quemadas así que si quieres unas jordan para este verano aunque no es lo mejor porque te asas los pies pero todos los coleccionistas al final usamos jordans en verano yo creo que la jordan 3 es una buena opción si no quieres llevar las jordan 4 que están tan quemadas ahora mismo siguiente hablamos de algo de estética como son las uñas pintadas en los hombres las mujeres es muy común verlo pero en la moda masculina es ahora cuando más se está viendo el año pasado lo vimos mucho pero este verano va a ser una locura muchos hombres se van a pintar las uñas me parece correcto yo lo he hecho a veces me parece genial tú te pintaría las uñas sí o no una de las mejores tendencias para este año en general y para este verano son los outfits minimalistas sin marcas hubo una época donde todo era llevar marcas en grande este año me gusta que este verano vamos a ver muchos outfits minimalistas jugando con texturas y con los colores básicos una cosa que está aquí muy fuertemente ya aunque en españa no lo estemos viendo todavía son las cowboy boots las botas de cowboy están a tope me gusta mucho el denim por ejemplo con unas botas de cowboy no tengo las botas pero estoy pensando seriamente en comprarme una saber quién me dice dónde conseguir unas que no sean súper caras porque este calzado por lo general es caro tú te pondrías unas botas de cowboy sí o no siguiente ha pegado un poco de bajón y me alegro pero no se va a ir la marca es tú sí el año pasado de esto sí fue salvaje lo bueno es que va a seguir estando ahí no va a caer el hype pero va a estar un poco más chill no va a ser eso de todo el mundo es tú sí más low key más chill como a mí me gusta va a seguir ahí para verano están sacando cosas brutales en cuanto a zapatillas hay una que va a ser la zapatilla del verano junto a las vans no es cool incluso igual más demandada y más popular las campus pero cero de adidas no son nuevas yo el año pasado ya me compré unas pero este verano va a ser una auténtica locura lo de esta zapatilla es un buen par pero creo que se está sobrevalorando y creo que hay alternativas cómpratelas su precio está muy bien es buena zapa pero si no te quieres ver en unos meses con una zapatilla que tiene todo el mundo búscate otras alternativas de ese rollo de zapatilla de los 2000 así un poco ancha porque las hay ahora os quiero decir alguna cosa que se ha pasado completamente y la gente ya no está comprando tanto por ejemplo las new balance 550 la gente se ha dado cuenta de que new balance ha hecho la de nike con las dan a su a su escala no ha sido tan exagerado pero dentro de lo que ha podido las ha explotado los materiales en las que no son colaboración son malos también al igual que las dan ese boom que tuvo desde hace dos años ya está se está terminando aunque es una zapatilla que está muy bonita y pega con todo las samba van a seguir este verano pero veo que ha bajado bastante la popularidad cosa buena es bueno que baje pero tampoco que desaparezcan yo no creo que se hayan llegado a quemar como las dan así que es bueno que se queden aquí pero que no sea tan mainstream tanta locura como fue el año pasado los parachute pants yo creo que para este otoño ya igual me equivoco pero tiene pinta de que se quemaron como hemos dicho antes las jordan 4 aunque no van a desaparecer a los coleccionistas nos encantan a la gente también y van a seguir ahí pero el hype va a caer y eso es una cosa buena realmente es bueno los revendedores no están de acuerdo será malo para ellos pero me da igual para los que las queremos y las vamos a seguir usando es bueno ahora ya sabéis lo que toca me tenéis que decir cuál es la moda o tendencia que más os gusta para este verano y cuál es la que menos os gusta para este verano y con todo esto dicho nos vemos bien pronto con el próximo vídeo que va a estar ya lo tengo medio preparado no digo nada nos vemos en la próxima un saludo de sneaker family peace